La noticia la confirmó el diputado generaleño Carlos Felipe García. Un total de siete curvas distribuidas a lo largo de la ruta 243 que comunica Pérez Celedón con Dominical serán intervenidas durante este trimestre de 2024 para mejorar la circulación de vehículos pesados por esta carretera. Se estarán atendiendo alrededor de siete curvas que se estarán ampliando para que los vehículos articulados tengan más espacio para poder hacer los giros de forma correcta y no tengan quizá que invadir los otros carriles, por ende, hacer el tránsito más seguro. Nos complace muchísimo ya que esta ruta es una arteria importantísima que pasa por todo el distrito de Barú, conecta con San Isidro, pero es trascendental para todo el desarrollo económico de nuestro cantón. Seguimos teniendo un compromiso por mejorar la infraestructura vial del cantón de Pérez Celedón y esta noticia de verdad nos llena de muchísima alegría saber que los generaleños y generaleñas van a tener una mejor calidad de vida. Otro proyecto importante que también avanza son los diseños para la construcción de un muro de contención en el jardín kilómetro 113 en el Cerro de la Muerte, donde se presenta un deslizamiento que tiene por el momento un solo carril habilitado. A partir de la coordinación interinstitucional establecida por el Comité Cantonal de Emergencias, este diputado y diferentes autoridades, hemos logrado establecer la hoja de ruta en el cual se nos informa que efectivamente se está elaborando el diseño para la construcción del muro de retención. Una vez con ese diseño se podrían cuantificar efectivamente cuál sería el costo de la construcción de este y así efectivamente ver cuál sería la ruta de si es posible una contratación de emergencia. En el caso de las obras en la carretera Pérez Celedón-Dominical, se proyecta que los trabajos desde su arranque se tarden unos tres meses. Pérez Celedón-Dominical,